Primero trazamos un triángulo arbitrario ABC Buscaremos la altura del vértice A respecto del lado BC La altura está contenida por la recta perpendicular al lado BC que pasa por A A continuación determinamos la intersección del lado BC con la recta perpendicular Trazamos el segmento AD Modificamos las propiedades del segmento para mejorar su visualización Ahora nos preguntamos ¿Será el segmento AD la altura buscada del triángulo ABC? Al desplazar el vértice A notamos que mientras el triángulo se mantenga acutángulo Podemos visualizar la altura Sin embargo cuando el triángulo se convierte en obtusángulo Perdemos al punto D Conocido como pie de la perpendicular Para modificar la construcción primero vamos a trazar la recta BC Con el fin de redefinir el punto de intersección D Para eso vamos a eliminar el objeto y volveremos a crear la intersección Ahora desplazamos el vértice A y comprobamos los cambios Efectivamente ahora el segmento AD es la altura del vértice A con respecto al lado BC Para finalizar mostramos cómo medir la altura del triángulo Que en nuestro caso resulta ser la longitud del segmento AD ¡Gracias! 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 ¡Gracias!